B&B Entertainment Si pudiera cambiar el pasado Lo que algo hubiera cambiado Créeme, no te hubiera engañado Y te hubiese cuidado Y tal vez no te hubieras marchado Pero yo sé que no es así Tengo que afrontar mi realidad Y ahora te vas lejos de mí Solo queda decirte amor Please don't go Please don't go Quédate a mi lado amor Please don't go Please don't go Quédate a mi lado amor Te he estado pidiendo perdón desde hace tiempo Que hasta a veces me he resignado y no te miento Yo sé que cometí un error, perdón lo siento Y sé que lo que te diré no es pretexto Pero, oh por Dios No entiendes que la gente se equivoca No entiendes que cuando le toca A uno le toca Y esta vez me ha tocado equivocarme ¿Por qué no me das tiempo para yo reivindicarme? No, por favor no pidas que me calle Soy ser humano y me duele que te marches Entra, dame solo un minuto para hablarte Tal vez te convenza Que en vez de irte tú te retractes Pero yo sé Que no es así Tengo que afrontar mi realidad Y ahora te vas lejos de mí Solo queda decirte amor Acuérdate de las cosas buenas que nos pasaban Solo mira la balanza y siente cuál pesa más Si hay un error que he cometido por equivocación O todos estos años que hemos tenido una linda relación Vuelve por favor, dame una oportunidad No ves que me está matando esta soledad Vuelve que no voy a aguantar Te prometo que no volverá a pasar Por eso Please don't go Please don't go Quédate a mi lado amor Si pudiera cambiar el pasado Jura lo que algo hubiera cambiado Créeme no te hubiera engañado Y tú hubiese cuidado Y tal vez no te hubieras marchado Pero yo sé Que no es así Tengo que afrontar mi realidad Que ahora te vas lejos de mí Solo queda decirte amor Please don't go Please don't go Please don't go Please don't go Quédate a mi lado amor Please don't go Please don't go La verdadzuk Quédate a mié Gracias.